... Sí, por un lado, invitar a la gente que nos visite, ahora que tenemos una accesibilidad a todo tipo de personas, que tengan tipo de discapacidad, o las personas adultas, o los niños, la verdad que es mucho más fácil llegarse al museo, lo tenemos al frente de nuestra querida Plaza San Martín, donde también viene mucha gente, la idea también es que esté abierto los días domingos, donde viene mucha gente a disfrutar de la plaza, entonces por ahí te podés cruzar con tu hijo y realmente conocer la historia. Por otro lado, esto de recuperar ciertos patrimonios históricos, estamos al frente de un edificio de las primeras construcciones de la ciudad, que tiene más de 100 años, el museo está ubicado donde nació la ciudad, pegado a la vía del tren, y también el museo tenía mucha información, y se ha buscado que sea más didáctico el recorrido, al tener más espacio, porque donde estaba en los Altos del Verde realmente era más complejo por una cuestión de espacio. Y bueno, también realmente se muestra la historia de la ciudad, de sus comienzos hasta la actualidad, haciendo un seguimiento, uno va dando una vuelta con el museo, te vas guiando por las fechas, y con cuestiones alusivas a cada fecha, y la verdad que, bueno, es muy contento de poder tener esto. Bien, Marcelo, comentábamos hace un rato, fuera del micrófono, algunas actividades que van a tener lugar aquí. Sí, todos los días esta semana va a haber actividades, como una especie de festejo de esta inauguración que hicimos. Hoy va a haber un paseo por la Pinacoteca, se llama, a partir de las 20. Mañana va a haber un concierto, que va a estar Guille Suarzan, y Gabriel Sánchez de la Vega, que va a estar en piano, y el viernes va a estar Fernanda Quiroz, que también va a hacer un recital. Los invitamos, invitamos a la gente que se llegue, que venga a compartir, además de compartir el espectáculo, como decía Marcelo, que venga a descubrir estos tesoros que estaban un poco guardados en los Altos del Verde, porque, como hablábamos hace un rato en otro medio, creo que mucha gente de Cañada de Gómez no conocía el museo, y los que habíamos ido, habíamos ido a lo mejor alguna vez, pero la verdad que hoy uno, al tenerlo al alcance de la mano, se reencuentra con un montón de cosas lindas, de recuerdos de cuando uno era chico. Supongo que a la gente más grande todavía se le va a caer algún lagrimón, porque va a haber cosas, la verdad, que muy lindas, y además la forma en que están presentadas, la verdad que invita a que uno se tome su tiempo, lo recorra, lo vea detenidamente, lea la información que tiene a disposición, y bueno, como decía Marcelo, en algún momento, no muy lejano, en tres o cuatro meses tal vez, podamos ya contar también con la otra mitad del museo, con la otra mitad del edificio, digamos, y ahí ya sí también podamos terminar de completar este recorrido por la historia nuestra. Marcelo, cambiando de tema, pero tiene que ver un poquito con esto, la inversión, cuánto se ha gastado, qué es lo que, de alguna manera, en cuanto a lo que es el patrimonio cultural que significa, le ha costado a la municipalidad, ¿no? Mirá, no le podríamos preguntar a la gente de Hacienda, para que sea el número más fino, yo creo que esto anduvo rondando cerca de los 400.000 pesos. Todo con recursos municipales, ¿no? Sí, sí, todo con recursos municipales, apostando también al desarrollo estratégico de la ciudad, que tiene que ver con tres museos. ¿Tres museos? Claro, tenemos el del tren y el museo de arte y el museo histórico, o sea que uno también, también esto posibilita a las escuelas, que cuando llegan a esta zona, hacen el recorrido de los museos, digamos. Así que bueno, esos han sido los montes, estamos muy contentos de que, me parece que, de que tengamos, sea un patrimonio más de todo, porque, o sea, es el museo de los cañadenses y qué bueno que tengamos nuestra casa propia, ¿no?